Esta mañana autoridades municipales de Veracruz inauguraron las nuevas instalaciones del nuevo módulo central DIF, donde serán atendidos decenas de veracruzanos que vivan en la zona norte. El módulo central contará con áreas de atención general, psicológica, odontológica, farmacia, asimismo brindarán consultas a bajo costo a los ciudadanos que requieran análisis. Las instalaciones están adecuadas para soportar inclemencias climáticas e incluso cuentan con rampas para que puedan desplazarse las personas con discapacidad. El nuevo módulo central de DIF municipal de Veracruz está ubicado y abierto al público a partir de este día en un costado del antiguo DIF de la calle Ignacio Bustamante, esquina Mariano Matamoros, del fraccionamiento Los Pinos, que ahora albergará las oficinas administrativas. Para Abacom, Lidibet Murillo.